Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere por eso te digo Abrázame mi fuerte amor Mándeme así a tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma a otra diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor y que el tiempo encontrá bien Abrázame muy fuerte amor y que el tiempo no se detiene Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo, vivo y cruel amigo Abrázame muy fuerte amor Abrázame muy fuerte amor